No piensen que es vacaciones, nadie vaya a irse a la playa o a sitios turísticos porque no va a haber posibilidad de que sean alojados y no conviene que eso ocurra. Lo último que quiero decir, ya no hay tiempo, lo último que quiero decir es sí, sí me siento satisfecho de la respuesta social de todos los sectores público, social y privado ante este llamado a la solidaridad. Todavía es temprano para tener evidencia demostrativa del efecto positivo que va a tener el cierre de escuelas, el cierre temporal de los trabajos y en la transmisión. Y les recuerdo a todas y todos que la meta no es que se acabe la epidemia bruscamente, tengamos conciencia que tenemos que seguir unidos todavía por un largo tiempo, porque aún durante el periodo de cierre y después del 30 de abril la epidemia va a continuar, no perdamos de vista esto, que lo hemos dicho múltiples veces. El objetivo desafortunadamente no puede ser cancelar bruscamente la epidemia, eso no es posible. Pero lo que sí es posible, y en eso están contribuyendo todas y todos ustedes, es en este fenómeno que le llamamos aplanar la curva, que la cantidad de contagios sea menor, por lo tanto la cantidad de personas de enfermedad sea menor, por lo tanto la necesidad de hospitalización sea menor y finalmente la oportunidad de atender a todas y todos los que así lo necesiten sea más amplia, suficiente y evitemos pérdidas de vidas o daños graves.